¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía, bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Bueno, como se ha estado reflejando durante la mañana en Punta de la M, hoy paro interurbanos que también impacta en la ciudad. Es un conflicto ahí importante que trastoca la vida cotidiana, principalmente de los trabajadores, de los estudiantes. Es un conflicto que se extiende en sus efectos al resto de la sociedad. Por supuesto vamos a estar siguiendo lo que pueda ocurrir en ese plano. Pero queremos ver antes algunos indicadores que están marcando lo que está ocurriendo con la economía. Es un tema que venimos siguiendo, que lo venimos analizando. Vamos a ver lo que difundió ayer la CAME en cuanto a lo que pasó en el primer trimestre del año y fundamentalmente lo que ocurrió en marzo. caída del 12,6% anual en marzo. Las ventas minoristas pymes siguen en retracción. Tengamos en cuenta que las pymes ocupan el 80% del mercado interno. Es decir, son un gran motor para la economía argentina. En marzo bajaron 12,6% anual frente al mismo mes del año pasado a precios constantes y acumulan una caída del 22,1% en el primer trimestre del año. Un dato muy importante, los primeros tres meses del año caída del 22,1%, caída real del 22,1% e incluso en marzo disminuyeron con respecto a febrero, que ya había sido un muy mal mes febrero. Bueno, en marzo fueron todavía peores porque disminuyeron un 3,2%. Los comercios están atravesando meses delicados con pocas ventas y subas de costos. Los comercios, especialmente en marzo, fue notorio el incremento de precios en los servicios públicos. Aquellos locales más intensivos en el uso de energía, por ejemplo, alimentos y bebidas, vieron saltar las cifras en su boleta de luz. Veamos el dibujo que están haciendo las ventas, ¿no? Muy, muy fuerte la caída con algo de recuperación. Ahí es el final en la curva, pero el índice en los tres meses del año, en los primeros tres meses del año, 22,1% de caída. En un rato vamos a estar analizando qué pasa con la recaudación provincial. Un dato muy importante que acaba de salir, que lo acaba de difundir la Gobernación y el Ministerio de Finanzas y que impacta, no solamente porque muestra lo que está pasando con la actividad económica, sino que también es un índice importante para determinar, por ejemplo, la suba de los sueldos. El gobierno va viendo la evolución de la recaudación para después determinar cuánto puede aumentar los sueldos en la Administración Pública Provincial. Vamos a hablar de haberes de ingreso mensual, de lo que está ocurriendo con los jubilados, que sufrieron una muy fuerte pérdida de ingresos en los últimos tres meses, a partir de diciembre, por lo que ocurre con la fórmula de actualización jubilatoria. Han perdido enormemente los jubilados. Eso se puede llegar a temperar por la decisión del gobierno de modificar por DNU el cálculo jubilatorio, pero también se está discutiendo en el Congreso. También están los diputados viendo cómo se puede modificarse, esto es a través de una ley del DNU, el cálculo de la evolución de los ingresos de los jubilados mes a mes. Estamos con la diputada Gabriela Brower de Conig, que es presidenta de la Comisión de Previsión. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bien, muchas gracias por atendernos, diputada. Bueno, para la gente común, diputada, es muy confuso lo que está pasando con las jubilaciones, porque por un lado está el DNU, lo que el gobierno decide, y por el otro lo que está ocurriendo en el Congreso. ¿Cómo podemos esclarecer un poco lo que está pasando? Sí, comprendo. Hay que entender que estamos hablando de dos poderes del Estado, uno es el poder ejecutivo, otro es el poder legislativo. El poder ejecutivo hizo un decreto de necesidad y urgencia en donde generó esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria que está en vigencia. Hoy rige este decreto. Pero paralelamente, nosotros desde el Congreso de la Nación, especialmente en la Cámara de Diputados, habíamos iniciado ya un debate, porque tenemos 16 proyectos en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que proponen diferentes formas de generar una nueva ley de movilidad jubilatoria también. Entonces, nosotros seguimos dando esta discusión, porque si bien el DNU ha incorporado la propuesta que mayoritariamente está en los proyectos que están en la Comisión, esto es teniendo en cuenta el índice de precio del consumidor, consideramos que el empalme que ha hecho el gobierno es totalmente insuficiente, debido a lo que bien decías recién, que los haberes jubilatorios han sufrido un deterioro importantísimo en los últimos meses, principalmente por la inflación que tiene el país. Entonces, por más que esté este DNU vigente, nosotros desde la Cámara de Diputados estamos debatiendo para ver si podemos mejorar este DNU y poder tener una fórmula que componga de una mejor manera los haberes jubilatorios. Gabriela, lo que hace el DNU es oficializar o mantener una pérdida del poder adquisitivo, aunque vaya actualizando los haberes, ¿no? Sí, lo que hace el DNU es tener en cuenta un empalme que ellos lo llaman incremento extraordinario del 12,5%, que con ese 12,5% ellos quieren como recomponer el deterioro de los haberes que han tenido estos últimos tiempos. Cuando tenemos en cuenta que solamente en enero hubo un 20,6% de inflación, estamos viendo que el empalme o este porcentaje es totalmente insuficiente. Y esto es lo que principalmente nosotros estamos poniendo en discusión, mejorar ese porcentaje, analizar si podemos acordar alguna fórmula gatillo, alguna cláusula gatillo, por la situación de qué pasa si hay deflación, si el gobierno logra esto de disminuir la inflación, que sucede con el tema de los bonos, por ejemplo, porque hoy los bonos generan un aumento importante en el haber, pero al mismo tiempo no son parte del haber. Entonces, al ser una decisión discrecional del Ejecutivo dar bonos o no, el día que no quieran dar más bonos, esto al no ser incorporado en el haber no se tiene en cuenta en la actualización. Por ende, los haberes también se disminuirían. Bueno, son varias las discusiones que estamos teniendo en la Cámara de Diputados, en la comisión en especial que me toca presidir. Por ende, estamos todos con ánimos y la predisposición de poder lograr acuerdos para mejorar esta situación de los jubilados, que sinceramente están teniendo jubilaciones muy deterioradas, en donde ya todos sabemos si tenemos un amigo jubilado, una persona conocida, un abuelo y demás, que las jubilaciones no les alcanza para cubrir sus bienes o servicios, porque, bueno, principalmente tienen que hacer grandes egresos por parte de los medicamentos. Y es una realidad angustiante, muy triste. Por ende, nosotros estamos abocados a intentar poder, por lo pronto, mejorar esta posición de los haberes de ahora en más. Diputada, ¿no se contrapone con un objetivo importante que ha tenido el gobierno, que lo ha llevado adelante en estos meses, que es recortar, ajustar, y en gran parte del ajuste para que dé superávit las cuentas nacionales, fueron la licuación de los sueldos y las jubilaciones. ¿No va en contra de ese objetivo que está teniendo el gobierno? Mire, nosotros somos oposición, no somos gobierno. Estamos viendo que el ajuste que está haciendo el gobierno justamente va a lo más vulnerable. Y uno de los sectores más vulnerables es los jubilados. Nosotros coincidimos en que tienen que equilibrarse las cuentas públicas, que tienen que reducirse los gastos del Estado, pero no estamos de acuerdo que se reduzca en los sectores donde peor la están pasando. O sea, el ajuste lo tiene que pagar la gente que puede pagar, la gente con mayores ingresos. Y es desde el bloque de la Unión Cívica Radical. Nosotros le dimos varias sugerencias al gobierno para que reduzca ciertas variables presupuestarias y que no estaría influyendo en los sectores que más le estás costando poder alimentarse. O sea, acá, por ende, nosotros no vamos a acompañar un ajuste de este estilo, por eso estamos trabajando para mejorar los agres. Creemos que el gobierno tiene que hacer los esfuerzos para que ese ajuste lo pague los que tienen más ingresos, como te decía recién, y no los más vulnerables que hoy en Argentina son los jubilados y los niños y niñas adolescentes. ¿Qué probabilidades le ve a que surja de diputados un acuerdo? Que haya un acuerdo con distintos bloques y que formen una masa crítica que permita aprobar un proyecto unificado. El desafío es importante, no te lo voy a negar, somos varios bloques en donde tenemos que tratar de buscar puntos en común entre los diferentes bloques, pero tengo una buena percepción en cuanto hay mucha predisposición de poder lograrlo, por ende, pongo toda la fe de que podamos tener ciertos puntos de encuentro para poder lograr algún dictamen que logre un consenso mayoritario. Diputada, cambio de tema porque vi que posteó ayer sobre ese tema, uno creía que a esta altura había discusiones, debates que estaban resueltos en el país, no solamente en el país, a nivel mundial, como por ejemplo la obligatoriedad de la enseñanza, la necesidad de que los chicos estén en la escuela y no trabajando, sin embargo, una definición del diputado Berti Venegas Lynch fue muy polémica que dijo que, bueno, no debe ser obligatoria enviar a los chicos al colegio porque por ahí los padres tienen que tenerlos en una fábrica o en un taller y, bueno, la libertad también es que los padres definan no mandar a los chicos a la escuela y los tengan trabajando. ¿Cómo vio esta definición que parece de otro siglo, no? Sí, la verdad que lo escucho a usted, lo escuché a Berti ayer y preocupante, muy preocupante esta visión de libertad que quieren defender para mí, para todo el bloque cual yo represento que es la Unión Cívica Radical, que es un partido centenario, que ha sido defensor a ultranza de lo que es la educación pública, gratuita y obligatoria, esto es totalmente inconcebible, por eso, obviamente, yo en mis redes salí a contestar o poner mi expresión porque creo que justamente la educación es lo que da libertad y encima este diputado entiendo que no está conociendo ninguna de las leyes vigentes en Argentina porque primero que ya en la época roca se decidió que la educación debía ser obligatoria y gratuita y después hay un sinnúmero de tratados internacionales donde el Estado Nacional da circuncrito en donde se considera que hacer trabajar a un niño o niña es delito sinceramente está contradiciendo un montón de leyes y compromisos internacionales de nuestro Estado pero sobre todo una visión de libertad para mi criterio totalmente errada y como bien decías en un principio que nos quiere volver a la época de antaño en donde él habla de libertad y para mí su concepción de libertad es concepción de esclavitud moderna por ende no estoy para nada de acuerdo y voy a seguir defendiendo a la educación pública y obligatoria con más fuerzas que no no tiene que ver también con otras definiciones que tiene el gobierno no solamente en el plano del discurso sino también de la acción lo que está haciendo por ejemplo con el dengue esto de abandonar funciones que normalmente tiene el Estado es muy pasivo lo que está haciendo el gobierno nacional con el dengue ¿no es otra arista de una concepción general sobre lo que tiene que hacer el Estado? Sí, coincido ellos tienen la concepción de que el Estado no debe de existir o tiene que existir en su mínima expresión entonces ya hay contradice con una visión de Estado por lo pronto de otros partidos como vuelvo como es el caso del radicalismo nosotros consideramos que el Estado debe existir pero debe existir en los puntos donde realmente son necesarios y tiene que imponer reglas para una convivencia social y que proteja siempre a los más vulnerables en este caso al no haber Estado al no dejar que el Estado venga no está poniendo reglas y se está totalmente haciendo prescindente en lo que es una cuestión crítica y una cuestión totalmente necesaria que es la salud pública creo que el Estado debe estar principalmente poniendo las reglas de juego en lo que es la salud pública la educación porque son las dos bases para que los seres humanos podamos tener una protección en cuanto a nuestro desarrollo integral y por sobre todo a nuestro desenvolvimiento psicológico humano y de que nos da progreso como es la educación concepciones distintas que obviamente traen consecuencias en cuanto a decisiones de gobierno por lo pronto esto es lo que piensa el gobierno nacional pero muchos de los bloques que estamos en el Congreso de la Nación y que también fuimos votados por parte de la sociedad argentina pensamos distinto por ende nuestras propuestas van a ser en defensa de la salud pública y la educación pública diputada diputada brower de coning muchísimas gracias por estos minutos gracias a ustedes hasta luego gabriela brower de coning diputada cordobesa por el radicalismo presidenta de la comisión de previsión que está discutiendo en el congreso de la nación algún tipo de fórmula que revierta este atraso muy fuerte que han tenido las jubilaciones y detallaba la diputada esta necesidad de que a pesar de que el gobierno ha anunciado nuevos incrementos para los jubilados bueno se solucione el retraso que han sufrido en estos últimos meses cuando la inflación totalizó un 50% y han perdido muy notoriamente capacidad de compra los jubilados